¿Cómo están los jubilados? ¿Cómo están los jubilados haciendo fila para pagar? ¿Cómo están los jubilados? ¿Cómo están los jubilados? ¿Cómo están los jubilados? Por lo de la hoja rosada, que las personas que son jubiladas o pensionadas tienen que estar en otra cola, ¿no? Y los que no tienen los papeles en regla, pues ya les fijan a uno lo que tiene uno que hacer. Pero desgraciadamente, como no nos dan ficha y todo, entonces la gente se mete de más. Yo lo entiendo, lo que pasa es que llevo 800 fichas entregadas, entonces somos muy poca gente aquí para poder atender. Son 15 cajas nada más las que tengo, pero además el agente jubilado o pensionado de la tercera edad, luego no trae sus documentos completos, se están desrevisando los documentos. Pero toda la gente que tiene alguna discapacidad, ha estado pasando directamente. De hecho tengo unas sigas ahí donde la gente está sentada, para que ellos no estén en ese problema. Yo pienso que lo que más debería de hacer es que se prepararan con tiempo para hacer su instalación. Porque se supone que ahorita no estaban instalados. Y lo que se instalan es que instalarse con tiempo, por ejemplo desde el sábado ya tener todo preparado, porque el lunes comienza y ya está todo listo, está todo listo. Enero y febrero para jubilados y pensionados, y enero para público en general. Hay gente que te pide permiso para venir a pagar. Tengo una lesión en mi tobillo, una llaga, y me duele mucho estar aquí esperando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!